Van a decir mentiras, por supuesto. Puede haber manifestaciones, puede haber un rechazo inicial a este cambio. Todos los cambios de régimen así lo presentan, o los cambios importantes, las transformaciones. Y para transformar, evidentemente, hace falta la reconciliación. Y espero que todos en este gremio, nuestro gremio periodístico, un gremio noble, que también requiere la autocrítica y el saneamiento en general, pues participe de esta transformación y de este cambio. Notimets es una agencia del Estado, no del gobierno, y está utilizando recursos públicos para agredir a periodistas y youtubers críticos. Eso ha generado un daño en la imagen del presidente a quien se le responsabiliza por las agresiones suyas. ¿Qué opinión tiene al respecto, por favor? Bueno, mira, realmente no estoy de acuerdo, difiero. No creo que sean agresiones de ningún tipo. Yo, antes que funcionaria, soy ser humano y también tengo que defenderme. A través de las redes sociales he recibido todo tipo de amenazas, de insultos, de ofensas. Por eso decía que el camino que uno toma con compromiso social, como es el combate a la corrupción, no es popular. Obviamente hay un sector de la población que no le gusta, pero hay otro sector que le encanta y que yo sigo recibiendo sus mensajes de cariño, de apoyo, y pues eso me alienta para continuar. Como comentaba el colega de agresiones y demás periodistas, en 2001 Paco Ortiz Pinqueti fue despedido de Notimex por usar la agencia para fines personales. Creo que ahora ha ocurrido lo mismo, porque hay tweets incluso desde su cuenta personal que hablaban o hacían referencia a Notimex tras una agresión a un colega. La política de ustedes es que ha convertido a Notimex en una agencia de asedio a los críticos del presidente. Esto se lo pidió López Obrador o usted, que era tan independiente antes, ahora ha decidido… ¿Me puede dar algún ejemplo del asedio? Por ejemplo, entrevistar al enemigo del periodista Carlos Domínguez para hablar mal de él, por ejemplo, hacer esta investigación sobre los becarios del Fonca, que finalmente no era ilegal, tenía que haber investigado en todo caso al jurado, a las autoridades, a Consuelo Sáizar, a los anteriores, pero usted no lo hizo, usted se fue sobre los críticos. Son ejemplos. ¿Es una posición suya o es una decisión del presidente López Obrador? Se lo pregunto porque usted retoma este discurso de austeridad, las mismas horas del presidente, entonces me parece que tendría que deslindarse de eso. Es muy… eso que dices del asedio, pues me parece falso totalmente. Nosotros no asedíamos a nadie. Hemos entrevistado a todos los críticos del gobierno de los distintos partidos. La verdad, ahí está la lista cuando quieras acudir a ella con todo gusto.